zombie land en 5 minutos o menos en los estados unidos hay una plaga de zombies y pocos son los que logran sobrevivir a este desastre y nuestro protagonista mark zuckerberg nos demostrará de que si se puede si seguimos ciertas reglas al piedra letra como por ejemplo disparar o golpear dos veces para ver si realmente matamos al zombie revisar bien el lugar antes de ir a cagar viajar liviano estar en forma a y la más importante no hacerse el héroe si seguimos estas reglas andaremos bien el tipo andado viajando de un lado para otro y se encuentra con talajasi un tipo rudo a quien le gusta matar zombies porque por culpa de estos perdió a su amado perrito a y también les gustan las golosinas con relleno de crema ellos se llegan hasta un almacén abandonado en búsqueda de la golosina favorita de talajasi cuando se encuentran con las chicas y quiénes son estas chicas wichita y su hermana quien parece estar infectada por el virus zombie por lo que le pide a los muchachos que le disparen mark no quiere y talajasi ya estaba a punto de hacerlo hasta que la chica le dice deja lo hago yo pero resulta que todo esto es una trampa si a los muchachos les vieron la cara la chica no estaba infectada ellas toman las armas los amenazan y les roban el transporte y las armas y todo y se van los muchachos se quedan a pata pero no pasa mucho tiempo hasta que encuentran otro vehículo que encima es mejor y para suerte de ellos viene relleno de armas así que vuelven a viajar pero en el camino las chicas les tienden una trampa y les vuelven a ver la cara de boludo y mira que hay que hacer boludo para caer dos veces en la misma pero esta vez después de bardearse mark les dice que dejemos de pelear y todos dejan de pelear y las chicas revelan que se dirigen hacia un parque de diversiones que es una supuesta zona libre al zombies y en eso que andaban viajando mark le dice a wichita que él está por ir a buscar a sus padres pero wichita le dice capaz que están muertos y entonces mark sin cuestionárselo le da la razón así que se queda con todos y en eso que andaban viajando se llegan hasta la casa de bill murray donde éste aparece todo maquillado como zombie no convertido pero sin maquillado y esto pasa mientras el equipo estaba separado en eso murray decide hacerle una broma a mark y a la hermana de wichita pero el experimento social mal es al porque mark lo termina matando más tarde el grupo se queda en la mansión de murray a jugar y aquí nos enteramos más bien mark se da cuenta de que en realidad talajasi no perdió a su perrito sino más bien perdió a su pequeño y amado hijo y de paso vemos un buen meme al otro día wichita se histeriquea con mark y se va y mark va por detrás de ella pero talajasi decide acompañarlo las chicas llegan a la supuesta zona segura de zombies y digo supuesta porque no sé quién les dijo que la zona estaba libre de zombies porque estaba llena repleta había muchísimos miles de escenas millones bueno no millones pero había varios zombies marc llega con talajasi porque lo vio en el estado de wichita talajasi comienza a dispararle a todos y cubre a mark y este de pedo pero muy de pedo zafa y decide romper una de sus reglas y pasa a convertirse en un héroe termina salvando a las chicas también de pedo y wichita lo besa y pum todos felices y talajasi consigue su golosina favorita porque la hermana de wichita tenía una guardada por ahí fin este fue el resumen de zombieland espero que te haya gustado por favor suscríbete y dale me gusta si aún no lo has hecho comparte este vídeo con tus amigos porque eso me ayudaría muchísimo y si quieres sugerirme algo para que te lo resuma en 5 minutos o menos avisame abajo en los comentarios no olvides seguirme en mis redes sociales para estar más en contacto esto es todo por ahora bye